Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Bienvenidos a través de Aidimedia a las breves informativas. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y a lo largo del día me da muchísimo gusto poderle acompañar los lunes, miércoles y viernes y con información muy importante. Recuerde que en esta época de lluvias hay que extremar precauciones, manejar con mucha, pues sobre todo consideración con lentitud, porque bueno, con las lluvias efectivamente el piso se torna pues resbaloso y si de por sí a veces sin llover es muy difícil controlar un vehículo cuando rebasa cierta velocidad. Imagínese con este tipo de condiciones climáticas y esto se lo informo porque lamentablemente se presenta un nuevo accidente en donde 20 personas resultan lesionadas, en donde un camión de pasajeros en el kilómetro número 22 de la carretera Federal México-Toluca. El sábado pasado se accidentó. Los reportes de la Policía Federal del Estado de México señalaron que el camión pertenece a la ruta número 4 y circulaba en dirección a la Ciudad de México. Aparentemente la lluvia y el exceso de velocidad provocaron el accidente en el que ocho pasajeros tuvieron que ser trasladados a varios hospitales mientras el resto fueron atendidos en el lugar. El accidente provocó caos en la vialidad durante algunos momentos. Un accidente por alcance entre dos tractocamiones, bueno pues deja el saldo de cinco personas muertas y otros cuatro en autopista Querétaro y Urapuato a la altura del municipio de Celaya y con esto también se suma al accidente que le estoy platicando del día sábado y es increíble en donde los factores importantes que han tenido que ver en esta situación, bueno pues es justamente la velocidad, el exceso. En este otro caso, bueno pues el accidente ocurre en el kilómetro 19 cuando un grupo de trabajadores realizaba reparaciones en el tramo carretero y bueno pues lamentablemente al no tener los señalamientos también adecuados provocó que uno de los camiones no pudiera evitar a los trabajadores y otra unidad que viajaba detrás se impactara al lugar. También acudieron cuerpos de rescate para atender víctimas mientras la Policía Federal agilizaba la circulación por el accidente que se vio afectada por más de cuatro horas. La Fiscalía de Guanajuato en este caso inició la carpeta de investigación para determinar las causas de accidente y para no ir más lejos también, bueno pues esta mañana de el lunes de nueva cuenta por la confianza y el exceso de velocidad, bueno pues un trailer que cargaba bultos de cemento se voltea en la curva de Amomolulco, aquí justamente, bueno pues a la altura de las plazas Outlet. Nuevamente, bueno pues este accidente ocasiona un caos vehicular en la zona y bueno pues todavía no se sabe el estado de salud del chofer de este camión que bueno pues hoy por la mañana aproximadamente entre seis y media a siete de la mañana se accidenta justo porque bueno como le hemos venido platicando el exceso de confianza, el exceso de velocidad y también bueno pues la poca precaución y pericia pues ocasionan que se presenten este tipo de incidentes. Por eso cuando usted salga a carretera tenga muchísimo cuidado, procure que su unidad se encuentre en perfectas condiciones mecánicas, abróchese su cinturón de seguridad y entramos carreteros que usted no conozca o que se tornen peligrosos pues más vale bajarle a la velocidad y bueno encender sus intermitentes para que si otro lo quiere rebasar, bueno pues sepa que a través de estas intermitentes usted va lento y bueno pues quien sí domine probablemente esa parte de la carretera pueda rebasar tranquilamente porque también muchas ocasiones nos topamos con vehículos que van demasiado lentos sin poner ningún señalamiento, ninguna intermitente, ninguna direccional y también en muchas ocasiones bueno pues este tipo de vehículos son los causantes de distintos accidentes. Estas son las breves informativas, soy Alonso Herrera Trejo, más adelante hay más información. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.